Hola amigos, bienvenidos a GF Paddle. Hoy os vamos a presentar nuestro nuevo molde Shadow, el cual tenéis ya disponible, lo podéis escribir por WhatsApp o Telegram, os daremos asesoramiento, tomaremos nota de pedidos y os ayudaremos a configurar vuestra nueva Shadow. La nueva Shadow, como podéis ver, tiene una forma de lágrima Oversight, lo cual quiere decir que tiene un punto dulce muy amplio, toda la superficie es punto dulce realmente, es muy homogénea en el golpeo, en lo que es toda la superficie del plano, por tanto va a servir para cualquier nivel de jugador. Esto nos va a hacer que aunemos todo lo que nos da una pala redonda, es decir, máximo control, pero también lo que nos da una pala en forma de lágrima, que nos ayuda a la potencia. Podéis ver que es un molde muy robusto, siguiendo la línea de los actuales moldes de GF, es un molde muy robusto, con unos brazos muy fuertes. Hemos conseguido que lo principal en este molde, y más curioso, es que se ha conseguido que la zona baja, que es donde empiezan a perder anchura todos los moldes de lágrima, se haya mantenido la anchura lo máximo posible, y por esto se ha convertido posiblemente en la pala de lágrima con mayor punto dulce de las que pueda haber actualmente en el mercado. Asimismo, el puño es un puño bastante largo, en consonancia con lo que son los gustos actuales, en medida, pues aproximadamente son 13 centímetros y medio, muy similar al tamaño del molde LAM en el puño, le saca como 1,2 centímetros, unos 12 milímetros al molde open, en largo en el puño, y aquí lo tenéis. El molde Shadow disponible ya, las letras de Shadow posiblemente las vamos a cambiar, esta es la primera unidad que se ha sacado, pero bueno, al final casi todo el mundo la personaliza con nombre, pero sí, es posible que el tipo de letra que usamos lo cambiemos. Por lo demás, aquí lo tenéis, el producto final. Y si lo comparamos con el molde open, podéis ver que el molde open es, como digo, más estrechito por la zona baja, por lo tanto va a tener un punto dulce un poco más reducido, ya el molde open es uno de los moldes con mayor punto dulce del mercado, en forma de lágrima, pero va a tener todavía mayor punto dulce el molde Shadow por esa anchura extra que le hemos dado en la zona baja. Como lo podéis ver, también deciros que, por ejemplo, al ser tan robusto el molde Shadow va a dar posiblemente unos pesos más altos que el molde open. Si lo que vamos buscando son pesos más livianos, pues probablemente os va a seguir interesando el molde open, que además estos ventas, aunque eso ya lo veríamos en el caso de cada uno, nos escriben, se ponen en contacto con nosotros y ya vemos en cada caso, en cada versión, cuál es el máximo peso o el mínimo peso que se puede conseguir. Así que nada, os animo a que tengáis vuestra primera Shadow, muchas gracias y disfruten del pádel. Gracias por ver el video.